¡Oh, papá! No me llega el dinero para hacer las reformas en el palacete de Pedralbes. No me queda más remedio que comprar muebles recubiertos de oro en lugar de muebles de oro macizo. Cuando vengan mis amigas a casa, pensarán que somos vagabundos. Tranquila, hijita. La familia está para apoyarse en los momentos más duros. Y con familia me refiero al contribuyente español. ¿Cuánto quieres? ¿Te va bien con medio millón de euros? Por favor, papá. Lo que me propones es repugnante. ¿Qué haría yo con medio millón de euros? Que sean 1,2 millones de euros en billetes nuevos sin marcar por pipis. ¡Suscríbete al canal!